La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio anunció que por primera vez se montará en San Pedro Sula la Convención Mundial. Más de 5.000 empresarios calorizarán este evento según sus organizadores. Este es un evento extraordinario que vamos a tener 160 países por primera vez en nuestra nación así que es un privilegio tener esta convención. ¿Cuántas personas? Más o menos 5.000 personas. Sí, 5.000 personas. Vamos a usar toda la hotelería de nuestro querido San Pedro Sula y vamos a tener la sede aquí en el centro de convenciones. Así que va a haber un derrame económico bastante fuerte para San Pedro. Y no solo derrame económico, lo más importante es el derrame espiritual que vamos a tener en nuestra nación por primera vez. Todos los hoteles serán ocupados por tres días en julio próximo.